Muy buenas tardes. Es evidente que los candidatos, cuando fuimos candidatos, que hicimos campaña y recorrimos nuestros distritos, nos dimos cuenta que uno de los problemas más graves que padece el Estado de Quintana Roo es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad debe de abordarse desde distintas perspectivas. En este caso particular, hicimos esta iniciativa con el fin, el objetivo de reducir los índices de inseguridad que sufren las mujeres en el transporte público. Con el permiso de la mesa, compañeros diputadas y diputados, una de las principales sensaciones de inseguridad para las mujeres se relaciona con el transporte público, donde el 96% ha vivido algún tipo de violencia, pues además lo usan con mucho mayor medida que los hombres, aproximadamente con 10 millones de traslados diarios en el país, según muestra un diagnóstico del Instituto Nacional de las Mujeres. A partir de ello, el Instituto realizó el pilotaje de nuevos lineamientos para prevenir estas violencias en tres ciudades, en la Ciudad de México, en La Paz, Baja California y en Manzanillo, Colima. Mediante la capacitación de conductores, la distribución de materiales que apelan a describir y definir el acoso como un delito, así como acciones de difusión y coordinación en torno a las consecuencias que debe enfrentar quien las comete. En tanto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el ENVIPE 2021, las mujeres perciben una alta inseguridad en espacios públicos como parques o centros recreativos, el 60.4 por ciento, la calle 69.5 por ciento y el transporte público 73.8 por ciento. Las mujeres, ellas, viven diferentes tipos de acoso en el transporte público, desde silbidos, besos, gestos con las manos, expresiones, sonidos, toqueteos, alusiones personales, sexuales, directas o indirectas al cuerpo, miradas lascivas e insinuantes, arrinconamiento en vehículos, bloqueo de paso o acciones grupales y fotografías sin su consentimiento, hasta intimidación y acoso verbal, masturbación, exhibicionismo, acecho y persecución de la víctima fuera del transporte público. Ante ello, en diferentes casos, algunas mujeres determinan acciones propias, cómo procurar estar acompañadas, cambiar de trayectos, no salir en ciertos horarios o no caminar solas. Esto es un temor que viven y padecen diariamente las mujeres de la zona metropolitana de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y particularmente donde viven las mujeres trabajadoras, en este caso, en el Distrito 2 Electoral. De acuerdo con el INMujeres, hasta ahora las acciones para atender estas violencias se han implementado de manera aislada, principalmente enfocadas en sistema de transporte masivo, lo que deja fuera el transporte de mediana y baja capacidad, o que opera con el esquema de ruta u hombre-camión. Esta iniciativa, en el marco de la prevención primaria, pretende involucrar a toda la comunidad que usa el transporte público, pues mujeres y hombres deben participar, aunque los materiales gráficos apelan principalmente a explicar qué acciones constituyen el acoso y advertir a los hombres de que se trata de un delito. Contemplando, contemplado dentro de las unidades del servicio público, espacios excesivos con finalidad de prevenir y combatir el acoso sexual. Muchas gracias.